saludos dios les bendiga les habla cristian babillo el filósofo francés jean jacques rousseau decía el hombre nace bueno es la sociedad la que lo corrompe o en otras palabras el ser humano nace bueno y a lo largo de su vida la sociedad lo va corrompiendo contaminando y lo hace malo este pensamiento es muy popular en la sociedad actual pero es contradictorio ya que dice que el ser humano nace bueno y es la sociedad lo que lo corrompe pero la sociedad está precisamente compuesta por el hombre así que es contradictorio este pensamiento este pensamiento es muy popular como dije en la sociedad actual postmoderna ya que victimiza al hombre al ser humano y le echa la culpa a la sociedad o sea el problema no está en el ser humano sino en la sociedad el problema no está adentro sino afuera es un problema externo al hombre no interno del hombre pero cuando vemos lo que dice la palabra de dios la biblia en el evangelio según san marcos capítulo 7 versículos 21 al 23 cuando el señor jesús dice porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual los robos los homicidios los homicidios los homicidios los homicidios los adulterios las avaricias las maldades el engaño la lujuria la envidia la calumnia la soberbia y la insensatez ahí de entrada vemos que el problema viene de adentro de adentro del corazón humano los malos pensamientos la inmoralidad los robos la lujuria la envidia la calumnia todo eso que vemos en la sociedad es el resultado de lo que está dentro del hombre dentro de su corazón de su corazón y vemos en el versículo 23 que nos dice todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona el problema no está en la sociedad como tal el problema está en el hombre en su corazón corrompido por el pecado que lleva dentro de sí y la solución a ese problema se encuentra en la persona de jesucristo el hijo de dios y el mensaje del evangelio es este el manda dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y crean en el señor jesucristo